Desde el 1 de junio hasta el 31 de julio y de conformidad con el Acuerdo 314 del Consejo Municipal de Soledad, estamos otorgando el 60% de descuentos sobre los intereses para multas de tránsito y derechos de tránsito. Entonces, invitamos a la ciudadanía que se acoja a esta oportunidad para que se alivien un poco y puedan cancelar las deudas que presentan con el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte. Entonces, recordamos que este beneficio no será para aquellas personas que realicen acuerdo de pago o que ya tengan un acuerdo de pago suscrito con nosotros. Igualmente, les recordamos que tenemos una línea de WhatsApp dispuesta para que las personas que no puedan comparecer personalmente o que se encuentren fuera de la ciudad tengan la facilidad de poder a través de esta línea consultar, se les enviará el recibo de pago y a través de cualquier sucursal del Banco de Vivienda podrán cancelar estos valores.